Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aportan múltiples ventajas en nuestro día a día. Sin embargo, su uso puede convertirse en una adicción, similar a la que puede desarrollarse con sustancias como el alcohol u otras drogas. Es lo que se conoce como tecnoadicciones. El abuso de las redes sociales, el móvil, videojuegos, etc. Estas adicciones provocan que la persona obtenga una gratificación inmediata, con un coste de energía muy pequeño y se vea incapaz de controlar su uso sufriendo consecuencias negativas a medio o largo plazo. Es común que se dejen de lado aspectos importantes de la vida de cada uno, a veces incluso sin llegar a darnos cuenta. En ocasiones se pierde interés en otras actividades que antes formaban parte de nuestro día a día y se abandonan las relaciones con familiares y amigos, llegando a un aislamiento severo. Incluso se puede llegar para preferir estar sin otras personas para disfrutar plenamente de la actividad. Es habitual que aparezcan síntomas como un aumento progresivo en la frecuencia de uso o sensación de ansiedad cuando no se pueden utilizar. Muchas veces la persona no es consciente del tiempo que dedica al uso de redes sociales. Otros síntomas habituales son la falta de control sobre ellas y la negación del problema. De igual forma, el incremento de las apuestas y el juego online supone un problema importante. En torno al 15% de los chicos y las chicas de entre 11 y 20 años presentan conductas de riesgo en el juego, llegando a desarrollar un juego patológico con graves consecuencias. Para evitar que esto ocurra y que llegue a ocasionar graves problemas en la salud psicológica, es importante seguir algunas estrategias. Trata de identificar qué situaciones y momentos favorecen que hagas un uso inadecuado de las tecnologías. Después, intenta evitar esas situaciones. Planteate qué consecuencias a largo plazo puede tener para ti seguir usando las tecnologías como lo haces ahora. No significa que no puedas utilizar las nuevas tecnologías. Se puede llegar a un equilibrio. Haz una lista de todas las cosas que te gusta hacer y plantea un horario para ellas. Recuerda, hay tiempo para hacerlo todo. Es posible hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías. En los momentos que no debas utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ponte lo difícil. Esconde el móvil, sitúa el ordenador en algún lugar de difícil acceso, apóyate en tu entorno y si lo necesitas, pide ayuda. Aprende a desconectar para volver a conectar. Por un uso responsable de Internet. Contacta con nosotros en el multicanal sobre drogas y adicciones comportamentales, llamando al 900 100 570 o mediante cualquiera de las vías que aparecen en pantalla.